Soy un tipo cualquiera, pero me siento de otro planeta No me identifico con lo que veo afuera Solo con las cosas que en mi se crean He pisado mierda y he sentido las velas Esta mierda errada es por mi patineta La que me saco afuera y me enseño el estilo Conoci buena crema, la crema de espinaca Me la tomo, es como un pitillo Y no, no me creo un bandido Por tenerlo encendido Yo, más bien bendecido, sino escondido Picando vetas con mi martillo, con mi martirio De no compaginar con las ideas de ellos que no imaginan Es mi delirio, mi estilo vital Aunque me sienta muerto, no tengo alivio Soy del rap preso a la semana Un libro de pensamientos frescos y no sencillos Aunque sean escasos los digo Atreviéndome a que lerdo lo sucede motivo Ya lo sé amigo, por eso no me irrito Estar anámetro siguiéndome Mientras yo subo al pico Ofuscándome es porque nunca le atino Y debo parar por el frío Hacerme un tinto por quedarme dormido Pasa el tiempo y no lo miro Ni te lo pido Soy de otro mundo y yo lo sé Y yo no sé por qué No sé por qué No sé por qué En la tierra aterricé Hacerme un tinto por quedarme Y yo no sé por qué Chau.